¡Esto es Peluches Show TV! El cantautor peruano habló sobre los antecedentes de cáncer en su familia luego de que fuera sometido a una operación de emergencia. ¿Qué fue lo que dijo el cantautor peruano? Vamos a leerlo de inmediato, Peluches. Que sinceramente en una reciente publicación se dio a conocer que también su padre falleció por esta enfermedad y que su mamá también obviamente tenía, pero gracias a Dios se dio cuenta y fue sanada. A la misma vez, Gianmarco comparte que él también se salvó a tiempo por darse cuenta y no dejar de ir al hospital a verse. Vamos a leer lo que puso Gianmarco en su red social. Bueno, gracias a todos por sus mensajes, muestras de cariño y buenos deseos. Les dejo algunas frases importantes para su corazón. Vivan intensamente, dicen. Hablen, no se callen, no se guarden nada, presten atención a su alrededor, rodeate de personas que te sumen, quiérete, busca ayuda y si la necesitas, escucha. Pon atención a tu cuerpo, a tu mente, la rabia y silencio, o sea, te enfermas, sácala de tu vida, aprendamos a vivir cada día un poquito mejor. Abrazo para todos. En otra publicación, Gianmarco habla acerca de la enfermedad que padeció su papá. Vamos a leerlo también, Peluches, para que ustedes puedan tener conocimiento. Papá se fue joven, dijo. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado, menciona el cantautor peruano. Mi madre sobrevivió al cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo, menciona. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables, no tengamos miedo, vamos a cuidarnos. Buen domingo para todos. Y también pon un hashtag para todos nosotros, tu cuerpo es tu templo, ¿no? Y muchos, muchos artistas le están brindando su apoyo ante esta publicación de Gianmarco, ¿no? Donde vemos obviamente a él junto a su papá cuando era obviamente pequeñito. Vamos a leer algunos comentarios de los artistas que están apoyando. Diego Torres Música, qué bueno que estés bien, hermano querido. Dices, te necesito acá para seguir disfrutándote. Abrazo. Tony Zucca, guau hermano, rezando por ti. Importante este mensaje para todos, ¿no? La chora Chabuca también le manda unos corazoncitos. Olga Tañón también. Un este, así, unas manos juntas de oración, ¿no? Y otros artistas más también que están apoyando a Gianmarco en esta difícil situación, ¿no? Pero tiene mucha razón al decir que obviamente que el cuerpo avisa, vayan a cuidarse, vayan a chequearse, sus seguidos cada seis meses o anualmente, ¿no? Porque es muy importante saber también cómo está tu cuerpo. Peluches, tu opinión es importante. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más contenido como este. Bye, bye, peluches. Esto es Peluches Show TV.